No, Boca quiere pero no puede, allí estaba Zizanich cruzando, el Zizanich sí, el centro de Zizanich viene para la Silva En contra, goooooool De Boca, el parecido sobre 5 minutos se pone 1 a 1 Pero, usó naturalmente uno de los bordes para poder llegar Toma bien el contacto con la pelota, gana, mete el centro, ahí aparece Silva Aparece Silva Los dos cabezazos, los dos de cabeza van a buscar